Me has enamorado, me has atormentado Me he dado la vida y me la has quitado Me has llevado al cielo y me has regresado Me he tirado hasta el suelo y sigo parado Porque estás tan sorprendida Que el que siga no está arriba Lo que tú no sabes niña es que yo Tengo 7, 7, 7, 7 vidas pa'n quererte Tengo 7, 7, 7, 7 vidas Tengo 7, 7, 7, 7 vidas pa'n quererte Tengo 7, 7, 7, 7 vidas De tus besos dulces quedo ensalado, pero tu sabor no se me ha olvidado Estoy al acecho y recuperado, a pesar de todo lo que ha pasado ¿Por qué estás tan sorprendida de que sigas? No está arriba Lo que tú no sabes, niña, es que yo Tengo 777, 7 vidas pa' quererte Tengo 777, 7 vidas Tengo 777, 7 vidas pa' quererte Tengo 777, 7 vidas Tengo 7 días de la semana, despertarte en la mañana, 7 mares pa' encontrarte Si escondía te me escapas, tengo 7 maravillas Tengo lo que no imaginas, tengo tanto para darte Porque tengo Tengo 777, 7 vidas pa' quererte Tengo 777, 7 vidas Tengo 777, 7 vidas pa' quererte Tengo 777, 7 vidas Tengo 777, 7 vidas Tengo 7, 7, 7 vidas pa' quererte Tengo 7 vidas pa' quererte Tengo 7, 7 밝iencia Tengo 7, 7, 7, 7 mares Tengo 7, 7, 7 vidas pa' quererte Tengo 7, 7, 7 mijo Tengo, 7, 7 understands Tengo 7 vidas расстрen Tengo 7 vidas